Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos esta tiene que ver con el piloto monegasco Charles Leclerc porque Charles Leclerc apunta alto con las nuevas actualizaciones de Scuderia Ferrari para brillar en su gran premio local, o sea el gran premio tal y bueno, como sabemos el piloto monegasco espera que las nuevas mejoras se acerquen al conjunto domicilio de Maranello hacia los líderes pero mantiene también la cautela y bueno, ahora si va que decir hablemos de aquello, bueno como sabemos como ya avanzó Freddy Di Basiur, Scuderia Ferrari está preparando un paquete de actualizaciones para el siguiente gran premio de Italia donde esperan volver a estar entre los primeros candidatos por el triunfo y bueno, lo del equipo con cuartel central domicilio de Maranello llegan a su competencia local con el impulso del podio de Charles Leclerc y el quinto puesto de Carlos Saint Junior en el reciente gran premio de Sambor donde no se esperaba el rendimiento que terminaron teniendo ambos pilotos oficiales y bueno, de cara al siguiente gran premio de Monza el piloto monegasco recalcó la importancia de llegar con una buena tendencia y bueno, creo que hemos tenido tres o cuatro carreras en las que hemos estado experimentando bastante para intentar entender cuáles eran los problemas fundamentales de nuestro coche para el desarrollo a medio plazo y aparte de eso, confirmó el nuevo paquete de mejora para la siguiente competencia y bueno pronto tendremos una actualización ahora puedo decir que como ya dijo Fred, será en Monza espero que eso nos ayude y nos ayude a reducir las diferencias eso firmó el mismísimo Leclerc y bueno, esto seguro para añadir sin embargo, ahora solo espero que las mejoras nos ayuden a dar un paso adelante eso aseguró y para añadir y bueno pese a que pese a todo no quiso adelantarse a los acontecimientos viendo lo sucedido con las recientes mejoras que no nos resultaron para nada positivas y bueno, señaló que es bastante difícil aventurarse en decir que va a ocurrir lo que tiene claro que pretenden reivindicarse ante su público local y bueno de nuevo es muy difícil de predecir si me hubieran hecho esa pregunta el sábado les habría dicho que sería muy difícil el domingo fue mucho mejor si logramos entender que está pasando con nuestro coche entonces soy bastante optimista sobre el futuro pero por ahora aún no lo entendió del todo eso aseguró para finalizar y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao y bueno, con esto me va a decir que es un ejemplo